¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidron, buscando las mejores skins del Major. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además, si ponéis mi código VLAG, os van a dar un 5% ese puesto de depósito. Y por supuesto, entraréis en el cuchillo semanal, que es el Carambit Brightwater que saqué la semana pasada, que lo daremos en el vídeo de mañana y ahora. Y con esto acabamos. ¿Cómo añadir balance en Kidron? Tenemos varias opciones. G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Payment Wall, tenemos tarjetas que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard, Ikinwin, criptomonedas y Payment Terio. Así que chicos y chicas, hora de brillar. Hay un montonazo de skins que nos esperan. Bueno, recordamos, sigue el evento de luchadores. De hecho, vamos a ir, yo creo, a saco. Vamos a ir a por la caja de 50 a ver si nos da alguna skin brutal para luego hacer los upgrades que nos puede dar. ¡Pero vamos! ¡De hecho, este es el cuchillo que estoy sorteando! Pues nada, no sé. Hay una obsesión con este cuchillo, chicos y chicas. Lo cogemos, lo abrazamos. En el último vídeo de estas cajas, en la de 50, no me tocó absolutamente nada. Y de momento, reventando con un Carambit, chicos y chicas, que ha sido sensacional. Ahora nos toca una Casimov. No siempre se gana, pero como hemos empezado, esto es una auténtica barbaridad. Y ya he tenido que hablar, he dicho, bien, que bien empezamos y ahora me estoy comiendo. Bueno, voy a abrir una más y ya nos vamos con el Profit. Nos vamos con un Carambit, chicos y chicas. Me he asustado que me tocaba el M9 Bayonetta. Bueno, pues la caja de 50 dólares nos ha dado una muy, muy buena alegría. Ojito, ojito. Batalla de caja, chicos y chicas, que tenemos por aquí. En la que acabamos de abrir, 2 de 50 dólares. A ver quién gana, compañero. Tiene un Cato Negro, ojito, que eso da mal fario. Una mierda para los dos, la verdad. Quiero que salga algo bueno, por favor. Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno. He ganado, pero he perdido. O sea, he ganado la batalla, pero he perdido. Menuda estampada de batalla, menuda estampada. No hemos tenido nada de suerte. Sigamos, chicos y chicas. A ver, esta caja siempre me da... No, la cobra, la cobra, la cobra. La de 100 pavos. Esa caja me da más alegría. Venga, vamos a abrirla de una en una, que son 100 dólares. Ese capucho ha sacado una VP Fade. Vamos a ver lo que sacamos nosotros. Unas tagas, que por ahí tiene que estar un poquito más de 100 dólares. 132, perfecto, sensacional. Oye, en esta caja me ha tocado mucho la Lightning Strike. Joder, con las putas sacas de los cojones, macho. No nos paran de tocar, en fin. 19 dólares. La estampada ha sido mayúscula. Esta caja es o ganas mucho. La Wildfire creo que estaba bien, eh. Creo que estaba bien. Vamos a ver... Ahí lo tenemos, 123 pavetes. A veces ganas una barbaridad, como digo, con la Lightning Strike, pero hay veces que te llevas unas hostias. La Fuel Injector depende del estado, eh. Depende del estado y creo que no está muy bien. 65 dólares. Le voy a dar una última tirada. Hay que confiar, chicos y chicas. Vamos al lío, vamos a ver lo que nos da. Printstream depende del estado. Otra arma que depende muchísimo del estado. Son 63. Hemos perdido en esta, eh. La cobra no nos ha ido del todo bien. Vamos a ver si hay más batallas de cajas interesantes. 110 dólares y otra de 100. Otra vez el gato negro, venga. Voy a por ti, tío. Vamos a ver si tenemos la suerte de ganar una batalla en la que por lo menos no perdamos dinero los top. Porque vaya estampada. Una baja. Vamos a ver. 68 dólares. Pero yo creo que esta caja nos ha dado un carambit antes, eh. Nos ha dado un carambit. Vamos a ver. En esta creo que gana él. Ah, por 3 dólares. No te puto creo, cabrón. Qué suerte tiene. Por 3 dólares. Esto ya pasó de batalla, chicos. No nos ha ido del todo bien. Eh, uf. Vamos a la bestia. 227 dólares. Caja a la que tengo mucho cariño. Que nos ha dado muchas alegrías. Vamos a ver si hoy es un día más. Pues no está un autodronis de mierda. Las cosas claras. ¿Cuánto vale esto? 132 dólares. Vamos a darle otra tirada. Por favor, pórtate bien. A la segunda va la vencida. Y mejor va a dar la misma. Fijaros. Que hay gente que dice que a la tercera va la vencida. Y yo. Confío en vosotros, chicos y chicas. Confío en el dicho. Creo que vale más de 227, ¿no? Espero que valga más de 200. Me cago en 10. Qué estampada, tío. Nos quedan 200 dólares. Pues si no hay batallas interesantes. Voy a tirar dos cobra de nuevo. Oye, la cobra nos hemos estampado. ¡Dame lo que me has quitado, compañera! ¡Que nos llevamos! ¡Oh! Lightning Strike. Ahí estabas. Joder, menos mal, tío. Estaba teniendo una racha de locos. Hay que actualizar, chicos y chicas. Uf. No sé si he ganado. He perdido. La verdad. Tiene que estar bastante ahí. Pero vamos a lo que nos interesa. Vamos a por skins, chicos y chicas. Que salen en los paquetes souvenir. Evidentemente. Sin las pegatas. Pero son las skins que salen. ¿Cuál nos podemos llevar que sea interesante? La M4A1S y Mini Danger. Ojito. La tenemos aquí. La Welcome to the Jungle sería muy interesante. Para mí es la mejor M4A1S. Voy a ir a por ella. Es la mejor M4A1S sin duda que nos puede tocar en paquetes souvenir, chicos y chicas. Y yo la quiero. Venga, por favor, eh. Pórtate bien. No te pases. No te pases. ¡Que hija de puta que he estampado! ¡Me acabo de pegar! ¡Hostia, no! ¡Hostia, no! ¡Uf! ¡Uf! Por favor, eh. Por favor, eh. Me cago en Dios. ¡Qué susto me he llevado, eh! ¡La tenemos! ¡La tenemos! Estamos ahí, ahí, eh. Estamos ahí, ahí. Necesitamos otro milagro. Tenemos la skin. La mejor M4A1S que nos puede tocar en paquetes souvenir. Pero necesito algo que me dé más alegría, eh. Un Bowie Factory New me daría mucha alegría, eh. Es que están saliendo más al otro lado, ¿no? Yo voy a cambiar el lado. Están saliendo más a la izquierda, cabrón. ¡Ah! ¡Tío! Cuando no salen las cosas, no salen, tío. Nada, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer un por cinco, chicos. Vamos a hacer un por cinco. Eh... Bueno, a lo mejor un por cinco es una sobrada. Vamos a ir a un por dos, que va a ser un por más. Al Tiger Tooth. Y con esto, colorín colorado, pase. ¿Vale? Pase lo que pase. Con esto, chavales, acabas el vídeo. Quiero que me salga. Bueno, ahí, venga, va. Vamos a ver. Supongo que esta no la acabaré sacando, chicos y chicas. Porque ya la tengo. Así que me llevo el carambit. Que personalmente lo que voy a hacer es vender para abrir cajas. Como el auténtico titán colosal. La semana que viene, que salen los paquetes souvenir. Así que con esto, despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo, chicos y chicas, en la descripción tenéis el enlace de KidDrop. Luego viene otro videazo con las mejores jugadas antes de que empiece el Major. Así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.